Volvemos al Teatro Oficial Juan de Vera, esta vez para ver un poco de ballet. Enmarcado en el año del presentenario del Teatro Oficial Juan de Vera y dentro del ciclo del ballet regional, se presentaron en el escenario mayor de la provincia los alumnos del ballet de Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar con invitados especiales. Para esta función de primer nivel fueron convocados como invitados los primeros bailarines del ballet estable del Teatro Colón de Buenos Aires, Karina Olmedo y Edgardo Trabalón, además de Nahuel Prozzi, un joven bailarín del Teatro Argentino de La Plata que se incorporó recientemente al staff del Colón. ¡Gracias! 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 En el programa compuesto de tres partes se destacaron una suite del Acto II del Corsario, el Paz de Deus, Diana y Acteón, obras de música popular y latinoamericana contemporánea y la suite del Acto III del Lago de los Cisnes. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!